En la zona turística de Acapulco se vivió la algarabía y el folclor mexicano, donde delegaciones de 27 estados del país mostraron sus trajes típicos, música y bailes tradicionales. Con el desfile de trajes típicos arrancó el Congreso Nacional de Danza, el cual busca promover la cultura, música y tradiciones de México. Desde la zona turística de La Diana hasta el centro de convenciones, danzantes de estados de Sinaloa, Sonora, Veracruz, Estado de México, Nayarit, Puebla, Tamaulipas, Guerrero, entre otros, mostraron lo más representativo de sus trajes típicos. Liliana Pineda mencionó que durante el Congreso que concluirá el 28 de julio, se realiza un y realizará diversas actividades y conferencias donde se darán a conocer las costumbres y tradiciones mexicanas. Hay algunas conferencias sobre el origen de la chilena, sobre los de chilapa, también los tigres de chilapa, gente que está involucrada 100% en el folclor, gente que está comprometida con el rescate y la difusión de nuestras costumbres y tradiciones. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.